buenas tardes buenas tardes saluditos saludos desde aquí de cantón la joya belén o municipio de ciudad barrio me siento contento a la misma vez bendecido porque dios es poderoso siempre me da fuerza de ir caminando de ir grabando vídeos y de estar aquí compartiendo un momento con unas personas que yo siempre vive en las redes sociales y gracias también al suscriptor de originario de nuevamente san juan él vive en mérida saludos para esa persona desde el gran gesto gran corazón de venir a darme de apoyarme y darle también una ayuda a estas personas que ya van a ver ustedes qué porque en el corazón no es fácil la vida pero así es así es hay que pedirle dios nomás bendiciones con el vídeo allí anda anda con mi esposa yo fíjate aquí estamos miren pues me siento bendecido gracias a dios fíjate porque dios me dado me dado fortaleza de seguir grabando vídeos y de por medio de mi persona gracias también a los suscriptores me siento contento a me siento no hay palabras como agradecerle a dios agradecerle a ustedes de estar aquí compartiendo con estas personas que ya van a ver ustedes no lo cuento yo lo cuentan ellos la vida así es y la vida no es fácil en este mundo por eso hay que hacer cosas buenas cosas que le agraden a dios porque hay contarle digo yo que a mí dios me ha bendecido me ha bendecido en grandemente que no puedo pedirle a dios gracias a dios mi hija está en eeuu mi hijo ha llegado a segunda división a club deportivo cacabatique gracias a todas las personas que han que quieren mucho a mi hijo y gracias que pues él por su capacidad se ha superado y esa bendición de dios no es mía es porque dios me ha dado fortaleza y dios me ha bendecido saludito y aquí vamos vamos a llegar de esta linda familia si ahorita vamos a entrevistar a estas humildes personas mire aquí hay de este la flor de isote mire ah pues de nosotros no se pega no es que allá es caliente ah es caliente que ya por la temperatura si esto es fresco bueno y aquí está una carretilla que esta carretilla va a jalar coco mire sí para darle sirviar a nosotros para jalar coco sí que yo vendo poco hola cómo están bien bien mire 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 mucho gusto fíjale que me siento alegre porque por primera vez estoy aquí fíjale que fíjale que aquí mucho gusto fíjale que por yo mira viene el vídeo en las redes sociales y le dije yo a mi esposa yo voy a ir donde vive yo voy a ir de ley o cualquier día voy a ir pero gracias a dios un suscriptor que él vive en mérilla y el dio también el vídeo me dijo yo quisiera que tú fuera a combatar a platicar con ellos y ya a ver porque yo me dijeron me me viera que me me colmó el corazón al ver a la señora la enfermedad entonces mira señora yo le voy a decir una cosa y le digo yo también a su esposa de que dios es tan poderoso dios tiene poder si yo tiene poder a veces creo que en el mundo hay personas personas también que que como que no me tienen temor a dios pero yo siempre digo adiós hay que tenerle temor yo yo porque dios al milagro yo me siento me siento triste al conversar con ustedes estar acá porque en ver que hay personas que pasamos galán que disfrutamos de un de una de una carne asada de que comida y hay personas que le desean la comida y no si hay personas que la vota imagínense ustedes con sus enfermedades su esposo perder la vista imagina imagina que no es duro pero la vista es lo más duro de la vida que hay cuando yo voy a trabajar yo iba a trabajar para ganar si a lavar ajeno para ver de comer y me encuentran con una historia como como perdió la vista yo perdí la vista usted yo trabajando ahí en la cooperativa trabajando trabajando mire picando leña me respingó una estilla de leña aquí y del golpe que tuve porque fue una estilla grande me respingó aquí el golpe que tuve este me adjuntó tatarata al ojo y se me desprendió la retina y de eso yo ya no alcancé a ver con este ojo como me quedé así me quedé así porque no recogí dinero para la operación me fui quedando así con el ojo enfermo y ya se me pasó la enfermedad para el otro ojo así es que ahora ni con un ojo ni con el otro yo no alcanzo a ver porque yo no 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 pude recoger dinero él es el papá de él él es mi papá pero gracias a dios que tiene un papá vivo y cuantos años abuelo 72 años que bendición de dios y 72 años porque después de que él lo lleva agarradito para ir al pueblo y de repente y al otro ojo se lo volví a perder al otro se me pasó la enfermedad para los otros unos 38 años cuando cuando tengo 46 años yo le digo yo le digo yo le digo yo aquí ven aquí por este lado yo les digo una cosa de que dios es poderoso yo estoy agradecido con las personas los suscriptores que ayudan a la gente que de verdad lo necesitan yo le pregunto a usted me conmueve la me conmueve el corazón y me pongo como triste al ver a usted que su esposo lo mira usted con una enfermedad que tiene y no es fácil la pobreza que uno pasa no es fácil porque para moverse de cualquier parte tiene que necesitar dinero cuéntame usted donde le empezó o le empezó pequeño mire primero me empezó como un granito bueno me descuide porque él no podía decir yo no voy a dejar de trabajar tiempo voy a ir y yo me descuide y no fui al hospital ya cuando me salió la lonchita y se me fue inflamando y es inflamando si y es para dormir no le afecta para respirar siento que aquí me cae el peso de la nariz ajá sí pero duermo galán así porque se me destapa ya aquí ya aquí aquí se me destapa que tremendo no es fácil no es fácil si mire yo diciéndoles que también eh decirles recordar también eh por medio de mi canal de youtube me siento bendecido con dios gracias a los suscriptores por venir a yo a ver esa familia a dejarle una ayuda eh decirles también a las personas que que toquemos la mano en la conciencia los alcalde electo que ya va a entrar en mayo él me conoce a mí le pido que por favor en la vida eh le pido de 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 corazón le pido que dios lo va a bendecir que le eche la mano a esta familia sí porque le eche la mano a esta familia y a él dios lo va a bendecir y lo va a seguir bendiciendo más porque acuérdese que en esta vida en esta tierra que estamos el que hace buenas cosas dios lo bendice al final entonces yo le digo que me siento feliz porque a mí dios me ha bendecido eh tengo tenemos dos hijos uno más una hija de fue para Estados Unidos allá está la hembra el varón está jugando aquí con el cacahuatique gracias bendición de dios yo le digo que me siento alegre y me siento muy alegre de estar compartiendo con ustedes de estar aquí de estar acá y de venir a verlos en persona porque yo tenía ganas de verlos a ustedes yo tenía yo lo pido en las redes sociales yo le digo a mi esposa yo quiero ir quiero ir de ellos y yo quiero ir de ellos yo no esperaba a ellos a ustedes porque yo me fui a lavar porque quién me va a lavar si me hace daño está la agachada que siento que el pecho es cierto pero que voy a hacer yo voy a lavar va a lavar va a ganarse que sea para frijolitos pues porque no le toca a vos si le toca a dios nosotros pensamos que usted ya tenía el proceso de la operación mire el 15 hoy el 15 de marzo me dijeron que que sin falta me van a ingresar o supuestamente pero como a veces ellos piensan una cosa y después piensan otra así que yo espero que me ingresen yo le pido yo le pido a dios y por medio de mi canal le pido a dios de que usted va la van a ingresar y va a quedar bien miren la vida la vida yo sé que a ustedes les ha tocado la verdad que el se ha crecido pues yo me toca a trabajar me toca a trabajar y tiene razon porque no es fácil pero su abuelo que vio con usted no el vive allá a parte arriba ah pero viene a ver el hijo si viene a ver porque a el lo vino a traer vino a traerme en la mañana como le explique fui a ver si miraba alcalde arriba si si y vino y me vino a dejar no es fácil no es fácil la vida como le digo no es fácil yo le digo que no hay palabras como decirle pero me siento confundido porque a veces nosotros renegamos y estamos alentados verdad y a veces usted imagina vive con sus enfermedades luchando también con el niño y no se pide que a veces digo yo que que Dios lo puede castigar a uno en tener todo y renegar porque tiene todo y ustedes son felices con la enfermedad me imagina que imagina que su esposo no ve usted con la enfermedad que tiene a veces nosotros a veces no comemos un día un desayuno hacemos y en la noche vamos a ver que comemos porque a veces con dos panes los quedamos ahí en la mañana con dos panes y una barra de panes pero yo les digo a ellos ustedes tengan que tengan pues es que hay que conformarse y tener paciencia tener paciencia porque como está en la biblia no se a veces tengo una libra de arroja que es así sacochadita y la comemos así vacío pero imagina que que ustedes a veces comen y a veces no comen y la miro con aquella alma contenta entonces pero yo siempre me siento yo lo único que le pido cuando ando sin no tenemos nada yo solamente solita le pido a Dios que los dé fuerza para sostener aquella hambre y que no los que no los pegue una enfermedad mire no es fácil no es fácil hoy como por estos días nos dijeron que hiciéramos ayuno de no comer porque para porque como usted llega a alguna iglesia usted va a un evangélico no no ella va a ir a la iglesia católica usted va a ser católica si pero como la creyente usted sabe que hay que pedirle a Dios Dios está en todas partes mire yo yo me gustan las cosas de Dios el evangelio y el católico claro claro bonito todo bonito al mismo Dios se le pide si porque a veces vienen los evangelios bueno hacen oración para mi si bueno me gusta si que hagan oración para mi si no hay que despreciar por mi enfermedad por la enfermedad de él hay que hacen oración si a mí me gusta hacer que se porra este lado este para sacar la sombra este se puede sentar en la silla también ay siente decirle que decirle que decirle que aquí estamos bien que Dios es bondadoso y Dios tiene milagro hace milagro yo le pido a Dios yo creo que que Dios para Dios no hay nada imposible en el mundo si yo fíjese que de todas las cosas yo puedo hacer bullito todo pero yo a Dios le tengo un gran temor porque Dios es el único para mí y que yo creo en él entonces yo le digo que tiene paciencia su esposo perdió la vista no es fácil el papá también le ayuda ya está mayor tienes un niño que es especial no es fácil como usted dice hay veces que hay veces que come a veces no come y a veces nosotros cuando él a veces hay valles yo me voy a conseguir allá arriba la tortilla ayudar a moler ya me dan mi tortilla y ya me dan un chorecito tortilla ya comemos todos aquí si si así es que si no le digo este mira me voy a hacer los choles voy a ver si consigo un día de ganarle yo le voy bien difícil porque ¿cuánto años tiene la tera? 50 años 50 años sí 50 años pero por su enfermedad se le hace difícil se me hace difícil porque vi que en esos días atrás ha estado sangrando pero es que como iba a lavar en una casa me tocaba a coger y llevaba las paredes dianas de may al lavadero para lavar les daño tienes el peso el peso ¿puedo tomarle una foto a la cocina? sí 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 esta es la cocina que tiene esta es la cocina y es para que no le pegue solo y el suelo a veces le molesta viera que estos niños a veces como ven no voy a lavar dejo barrida cuando venga ya todo sí pero así se vive con el niño aquí solo tiene la cocina de juego la cocina y el fuego sí solo sí 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 es la que aquí en las camas allá sí pero y venga déjame déjame su nombre ¿cómo se llama? no puede hablar él no puede hablar él no puede hablar ¿cómo se llama? Gabriel Gabriel ¿está Gabrielito o va? ¿para la escuela? sí ¿para la escuela? sí ah no vea me llega eso está bueno vea sí porque allí cualquier cosa le hace a su papá una carta cualquier cosa le lea un letrero eso es lo bueno decirle que bendiciones para todos los suscriptores van a ver este video estoy ¿cómo se llama aquí? Cantón San Lucas Cacerillo San Lucas Cacerillo San Lucas municipio de 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 municipio Ciudad Barrio municipio Ciudad Barrio sí Cacerillo de Cacerillo San Lucas Cacerillo San Lucas Cantón Belén entonces ahí tú le fallas la cámara como se recalienta pero aquí estamos sí darle las gracias también al suscriptor hasta Merila gracias ahí por ser una gran persona de buen corazón estoy aquí con la señora con el esposo él no ve él es el papá tiene 32 años ella lastimó la vida así es la enfermedad que ella le ha llegado entonces pero hay que tener fe en Dios que que Dios como le digo es poderoso pues para él no hay nada imposible yo vengo con esta entrega de este dinero son 100 dólares sí él es un joven un señor que él vive en Merila y me dijo yo quiero que vaya donde la señora que yo vive en las redes sociales entonces yo con gusto con mucho cariño aquí estoy y me voy sorprendido de lo que usted me ha contado de lo que me contó más que me sorprendí es de que a veces come a veces no come y a veces nosotros comemos la vida la vida dura porque hay personas que tienen lo tienen todo y todavía reniegan en la vida que no lo tienen todo imagínese a veces por no gastar no por no gastar no comen y se mueren por no gastar es que fíjense que en la vida hay de todo sí por eso a veces porque a veces no tenemos claro claro violencia claro imagínese que a veces ustedes comen dos pancitos que sea el niño que coma sí cuando no es suficiente les digo yo que coma porque a veces a veces va a poner mi papá que a ella me le dan comida entonces les digo a las personas de buen corazón que van a ver este video en todo el mundo los saludo el coquero salvadoreño me siento orgulloso por ser parte de youtube de un canal de youtube gracias a los suscriptores por ayudarme por darme fuerza y ayudar a las personas que más lo necesitan me dan ganas a veces de sentimientos de llorar en ver la vida como es a veces la vida es injusta pero Dios sabe lo mejor pero me voy alegre desde acá Cantón La Matón Cantón La Matón aquí estamos cerca del estadio Cacahuatique allí juega mi hijo bendiciones mi Dios me bendecido porque mi hijo gracias a la directiva y también al técnico uruguayo gracias al presidente de Cacahuatique por darme la oportunidad a su directiva y que Dios me lo bendiga a ustedes a ellos y a todas las personas en el mundo entero este es un relato que es la verdad de la vida lo que usted me ha contado que no hay mentiras les digo con tristeza lastimosamente aquí estoy me siento orgulloso de estar aquí aquí voy a entregar este ayudito de parte del suscriptor de Merila él es originario de Neuvalente de San Juan él se llama Osmin 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 Vigil él le llama Osmin Vigil usted le puede dar las gracias y es una persona de buen corazón también gracias a esa persona muchísimas gracias a los mismos que los mismos que los haga una ayudita muchísimas gracias y que Dios los bendiga les va a servir de mucho sí los va a servir en algo en un medio y también aquí tenemos este señor que lastimadamente él perdió la vista la vida dura como le digo me han me ha colmornado el corazón pues porque como yo tuviera parte que llevo que nunca había llegado nunca ha llegado pero también hay otra familia muy contenta también y triste a la vez pero hay que pedirle Dios Dios es poderoso poderoso tiene poder y Dios lo puede todo aquí está 20 40 60 80 y 100 dólares ahí está saludos los despedimos desde acá desde este bonito cantón de esta guanita aquí su chapita y muy contento porque los encontré con mi esposa venimos preguntando desde el video de Sori desde allá de San Cristóbal los bendimos pero gracias a Dios estamos y dimos con ustedes me voy contento para mi casa y que Dios me los bendiga a ustedes también saludos para todos gracias te agradecemos muchas bendiciones gracias 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 por ver el video.